Bien, pues este trabajo que voy a presentar trata de una investigación sobre 38 cartas conservadas y mandadas en su gran mayoría al Consejo de Indias por los cinco miembros de la audiencia de Manila entre 1584 y 1589. Las fechas se corresponden a la primera audiencia que fue suprimida en 89 y luego se volvió a crear una segunda audiencia. Esta investigación es parte de una otra más amplia sobre la audiencia de Manila en el siglo XVII. Elegí Manila y Filipinas como estudio, como campo de investigación por su situación de frontera tan lejos del centro, para hablar como José Manuel, del centro de la monarquía de Madrid y también por su debilidad, su fragilidad tan aislada aquí en el Asia del sureste. Para recordaros la situación de Manila y Filipinas se ubica a 16.000 kilómetros de Acapulco en México para ir a Manila. Se toman tres meses y para volver, veis que hay que subir muy alto para tomar un corriente que está ahí, con un nombre japonés que no voy a decir, y eso se toma, sí, tarda cinco meses para volver a México, en este famoso galeón de Manila. También hasta muy lejos, en el siglo XVII, el número de habitantes españoles en Manila y Filipinas es muy reducido, es 2.000 habitantes al máximo, españoles, perdón, al momento, al apogeo del siglo XVII. Los temas que voy a abordar hoy, pues primero un acercamiento cuantitativo y material a estas 38 cartas, luego un acercamiento comunicativo, es decir, el papel de las cartas en la comunicación y transmisión de las informaciones, tomando en cuenta lo que dijo Antonio, que la carta no es únicamente un medio de información, pero hay toda una retórica también social y política para estar presente en Madrid a pesar de la lejanía. Y por último, intentaré acercarme a las representaciones del espacio por parte de los oidores, cómo expresan sus sentimientos sobre la distancia, la lejanía y el aislamiento en Manila. Sobre los trabajos que estudiaron las cartas políticas de los oidores y freyes, las cartas de indias, ya tenemos buenos trabajos de diplomática y de historia del derecho que nos dan las bases para entender cómo funcionaba esta comunicación. Conocemos las disposiciones reales relativas a las cartas y también las formas diplomáticas de las cartas, gracias a Antonia Herrera Heredia, que escribió un artículo sobre la carta como tipo diplomático indiano. Pues primeramente voy a volver rápidamente sobre estas disposiciones para destacar la importancia por la monarquía, sobre todo pienso en la península, la importancia de las cartas en el gobierno político. Existen varias disposiciones, la primera concierna más el Consejo de Indias y con la idea que recibir, inventar ya las cartas, se prefiera a otros negocios y se va luego respondiendo a ellas. La idea es que antes de todo asunto en el Consejo hay que tratar estas cartas que llegan de las indias para tener en los términos de la época bien conocido una noticia entera de las indias. Estas disposiciones entran en un momento de reformas a finales del siglo XVI con la visita de Juan de Obando en el Consejo de Indias, la parte más conocida es la de las relaciones geográficas, pero pienso que las cartas pertenecen en este, sí, a este momento de reformas, de conocer realmente lo que pasa allá, en el Consejo de Indias. Otra disposición que viene más tarde, en 1641, y que para mí es el resultado de 100 años o más de 100 años de prácticas, es lo que, no sé, estoy hablando bajo la autoridad de mi colega, no sé si voy a hablar de un formulario, sino de un modelo que hay que seguir al momento de escribir cartas, ¿no?, numerando y dividiendo las cartas por materias y dejando la margen, ¿no?, para que el Consejo, el secretario pueda contestar. Bueno, son realmente pautas muy estrictas, ¿no?, que se piden aquí en 1641, pero antes vamos a ver que ya se seguían una serie de normas parecidas con más o menos respecto. Bueno, hay una última disposición que se encuentra en un título de las leyes de indias sobre cartas, correos, indios chasquis, supongo que Nelson va a hablar de este capítulo mañana, indios chasquis, lo he puesto, es interesante, son los correos a pie en las indias y aparecen aquí en las leyes como tal, ¿no? sobre el estilo que hay que tener al momento de escribir, ¿no?, breve, claro, sustancial y decente, sin generalidades y usando de las palabras que más propiedad puedan dar a entender la intención de quien las escribe, ¿no? Pero ya, gracias a Antonio Castillo, vemos como, sí, al momento, en la comunicación política hay una influencia, por supuesto, directa con los manuales de escribientes. Entonces, del lado de las audiencias, es decir, de las ordenanzas dadas a cada audiencia al momento de su fundación, solo encontramos una disposición muy importante sobre estas cartas, ¿no? Es para la de Manila, dada en 1583, es la 38, mandó que al mi presidente de la mi audiencia envíe en cada un año al mi consejo, larga y particular relación firmada de su nombre, qué salarios, ayudas de costa, entrenamientos y quitaciones se pagan en aquella tierra, etc. No, es, piden una lista, el estado del personal, de la plantilla, de los agentes del rey en la audiencia y las cartas, creo, de la audiencia son el resultado de esta disposición, pero van más allá de lo que el rey pide porque dan otras informaciones. Pues, como decía, estas disposiciones me parecen más que pedimientos, se dice, del rey, requerimientos, son más resultado de una práctica formalizada a un momento, porque antes de esto ya existían formas de comunicación con cartas y que seguían normas. Nos dan a ver, sobre todo, la importancia, las esperas de Madrid acerca de las cartas para mejorar el gobierno y el control a distancia de los reinos de las Indias occidentales. Sobre el contexto, la primera audiencia de Filipinas, de la cual voy a hablar, unos elementos, la ambición de esta audiencia es nada menos que conquistar a China, porque en la jurisdicción aparece China y la tierra firme de ya descubierto y por descubrir. Una jurisdicción enorme con proyectos de conquista. Los miembros, rápidamente, me parece también interesante, Santiago de Vera, nombrado presidente, gobernador, presidente de la audiencia, gobernador y capitán general, ya tiene una carrera en Nueva España como alcalde del crimen de la audiencia de México, es decir, que el Consejo de Indias elige a alguien que ya está en México, como Melchor Davalos, el oidor decano, el decano, que durante 25 años es abogado en la audiencia y el santo oficio de México, no tiene experiencia como agente del rey, sino como abogado. Pedro de Rojas, no sé lo que hizo antes, excepto que fue colegial del colegio de San Pelayo de la Universidad de Salamanca, algo más clásico al momento de nombrar. Un oidor viene de la península y Gaspar de Ayala, solo sé que no estaba en las Indias, sino en España al momento de su nombramiento. El último, Antonio de Rivera Maldonado, es un criollo, si se puede hablar de criollo para el siglo XVI, y viene en sustitución de Francisco Bravo, que rehusó la plaza de oidor de Manila, un clásico de la audiencia de Manila, pero es la primera, así que el clásico se impone directamente de rehusar esa plaza, que hay que recordar, es muy prestigiosa. Oidor es una de las plazas más importantes en la jerarquía del gobierno político de la monarquía. Y llega después de los demás, dos años después, porque Francisco Bravo rehusó. El viaje ya lo conocemos, pero para que tengáis una idea, se crea la audiencia con ordenanzas el 5 de mayo de 1583, sale la flota de la Nueva España de Sevilla en junio de 1583, y todos los oidores, más el presidente, se encuentran en Acapulco, al momento de salir, en marzo de 1584, para llegar en Manila, siete o ocho días después. Perdón. Bueno, gracias Pilar. 78 días, y se funda oficialmente la audiencia, la primera sesión en junio de 84, y el resultado de esto es dos comentarios. Primero, para la primera audiencia aparece una preocupación por parte del Consejo de Indias de nombra a personas que ya están presentes en las Indias, en México, creo, para fundarla más rápidamente. También es en el momento de las reformas de Ovondo que valora a la gente que tiene ya experiencia previa en las Indias. Y creo que nombrar un presidente que ya era alcalde del crimen de la Audiencia de México es parte de estos objetivos. Y el segundo comentario es que se funda bastante rápidamente la audiencia, entre 1583 de mayo y un año después, si no me equivoco, Pilar, ya está fundada la audiencia, ¿no? Es una decisión que se pone en marcha, que se ejecuta bastante rápidamente. He hablado de la extinción de la primera audiencia, que ya en 1589, todos en Manila dicen que no sirve a nada la audiencia, que no hay pleitos, y sobre todo que tiene un precio demasiado alto y no se puede premiar los soldados de Manila porque el dinero de las encomiendas va a los salarios de la audiencia. Muchas criticas también por parte del obispo, del gobernador que quiere gobernar solo. y finalmente se suprime en 89 para volver a crearse en los años, muy rápidamente. Llego al cuerpo de mis cartas. ¿Se dice cuerpo? Sí. Ok. 38. Os dejo un momento para mirar este cuadro. Naturalmente, el ritmo es anual, hay una exigencia que hemos visto en la ordenanza de mandar una carta por año, a veces dos, sobre todo por parte de Santiago de Vera. Aquí en mayoría he dicho, son cartas al Consejo de Indias, hay una al fiscal del Consejo de Indias, una carta más privada de denuncia, una carta al obispo de, arzobispo de México, pero en gran mayoría al Consejo de Indias. Aquí he puesto esto, que no sé cómo se dice, asterisco, gracias, Pilar, asterisco. Bueno, hay aquí dos cartas mandadas desde Acapulco, la audiencia ya existe como institución y escriben el nombre de la audiencia ya en Acapulco. Y aquí dos, un momento famoso de piratería o de corsarios, cuando el galeón de Manila está capturado por un corsario inglés que se llama Cavendish. Y no hay cartas, pues supongo que las cartas estaban en el barco. No he puesto, ha sido un poco complicado, los duplicados, es parte del tema que estamos tratando, o triplicados. Cada carta casi tenemos el duplicado en el Archivo General de Indias, no todas. Y también el hecho de que las cartas seguían dos rutas, una por el galeón de Manila y otra por la vía de Malacca o vía de Indias, sobre todo durante este momento de unión de las coronas, se mandaban las cartas por las dos vías y esto aparece en las cartas al momento de explicar por qué vía se guían las cartas. Sobre los autores de las cartas, pues habéis visto que la audiencia como institución manda cartas y luego cada miembro por su parte. se repiten mucho el contenido de las cartas. Una citación aquí, aquí la vía de Malacca, este tema de los autores puede ser un tema de conflicto, sobre todo sobre quién va a escribir la carta para la audiencia. y esto aparece aquí, no escribimos por audiencia porque el presidente lo despachó habiendo quedado a su cargo de escribir la carta de todos de que hicimos sentimiento el licenciado Rojas y yo. El presidente escribió la carta solo, supongo, y los oidores se quejan, tienen sentimientos de esto, una de las primeras cartas. también algo interesante, no sé si se dice en español, pero existe una intertextualidad entre las cartas, las cartas se mencionan unas a otras, sobre todo para decir que los demás están mentiendo. El presidente y el fiscal entienden que escriben mal de mí sin merecérselo y doy gracias a Dios que me tiene y tendrá de su mano son hombres ellos y otros que van fácil la paja en el ojo ajeno. He tomado el ejemplo de uno de los oidores que escribe más y tiene una personalidad muy fuerte es Melchor Davalos tomando en cuenta también el número de palabras como criterio para intentar y otra vez hablo bajo control de mi colega intentar una tipología es casi imposible pero distinguir varias formas de cartas he definido carta noticia una carta bastante corta que da noticia yo he llegado a esta fecha bueno todo va bien o todo va mal dando informaciones así puntuales y muchas veces pidiendo algo incluyendo con noticias la informe corresponde más a lo que exige el rey cada año de un informe de la situación del estado de la audiencia a un momento lo que puede llevar a cartas muy largas con muchos puntos capítulos y para terminar cartas muy cortas peticiones que solo piden algo y creo que es todo también él tiene la especificidad de mandar tratados memoriales muy largos de 40 páginas sobre los madometanos de Asia que no son los mismos que los de Constantinopla o del Mediterráneo pero no sé si entra en la en la tipología de cartas para mí existen cartas noticias informe y peticiones otro punto que he querido estudiar siguiendo los pasos de Brodel si es posible son estos tiempos de transmisión pero en todas las cartas no aparece la fecha de vista en el en el consejo de indias solo para seis he conseguido esa información cuando digo vista significa que puede llegar en el consejo de indias pero no va a estar aquí en el escritorio sin recibir no sin resolución o examen por parte del consejo así no es el tiempo de transmisión existe como podéis ver una gran variedad de duración entre entre las cartas es un problema ya destacado por Geoffrey Parker en el libro que ya cité bueno esto tiene que ver con el sistema de navegación y de comunicación de correo que veremos mañana y este tratamiento de las cartas en Madrid las cartas es lo que pasa aquí las cartas de distintos años escritos en Manila llegan el mismo año en en Madrid la carta número dos mandada en 1587 llegó al mismo momento al mismo momento que la carta está de 1588 lo que explica la diferencia de más de un año se explica por este cavendish que capturó el barco me entendéis lo que pilar que está dudando no es mi pues vemos como no hay tratamiento cronológico de la de las cartas pueden llegar todos juntos por paquetes y en el consejo hay que contestar o estudiarlos así teniendo informaciones diferentes por el cambio de situación en Manila el problema por supuesto de la distancia y de la duración de las comunicaciones aparecen en el en el cuerpo de las cartas el problema de la regularidad es central y sobre todo los oidores destacan el hecho de que muchas veces están terminando una carta y están llegando las cartas de Madrid y pues no saben si tienen que cerrar la carta o esperar las nuevas porque el galeón de Manila sale al mismo momento es lo que aparece aquí otras muchas cosas pudiera escribir pero no tengo lugar por estar la nao santana muy de partida que creo se parte mañana ayer vino nueva de dos navios que vienen de la nueva España que están ya entre las islas 20 o 30 lenguas de aquí todavía quiere el presidente despachar la nao santana primero y antes que lleguen las cartas y siendo como es muy temprano para partirse de la dicha nao vemos otro motivo de enfrentamiento entre el presidente que tiene este poder de decidir de la salida del galeón con los oidores esperar o no el resultado el resultado que ya hemos podido evocar es este de añadir cosas después de cerrar una carta lo que da este resultado la firma estamos en el siglo 16 viene al final de Manila 20 de junio de 1985 va entre reglones el 13 de junio y aquí reglones significa que que ha terminado no así ok y añade algo el 17 de junio para decir esto de que la nao está llegando y tiene que cerrar pero están llegando otras nuevas sin embargo la información y la carta como medio de comunicación aparece en las cartas central todas las cartas muchas de las cartas repiten que intentan todos los oidores y el presidente escribir al rey y dar una información actualizada como aquí una carta del presidente dice que acaba de llegar no tiene todas las informaciones pero hará en la primera ocasión como vuestra majestad me lo manda dará informaciones aquí vemos también que por parte del rey existen cédulas que piden informaciones supongo que se refiere a la 38 no estoy cierto otros ejemplos pero hay muchos sobre la importancia de la información me he alargado más de lo que debía no ha sido con falsa relación en nada de lo que escribo sino en todo lo escribo lo que hay y entiendo conviene al servicio bien de esta tierra y en el entretanto que vuestra majestad otro no me mande siempre iré dando cuenta de todo lo más que se ofrecerá así no contestan a esta espera de Madrid de tener informaciones no lo he puesto pero hay otro tema es el de tener a disposición y tiene que ver con lo que hizo dijo José Manuel de la presencia en Manila de las cédulas reales para gobernar Manila se quemó justo antes de que llegaron los oidores no hay nada para no hay las leyes del rey y piden una copia un duplicado de todas las cédulas faltan les falta mucho esto la ley de Malina de Malina de Manila ley de Malinas que trata de las encomiendas como hay que gestionar los pleitos de encomiendas piden un duplicado al lado de esta preocupación por la por la por la información vemos como en un siguiente punto la distancia pues existen varios en las cartas existen varias expresiones de la distancia y creo que es parte de su manera de entender como hay que gobernar tengo una serie así para el placer venimos a servir cuatro mil lenguas de vuestra persona en longuin cuas partes así conviene a su servicio en este cabo o principio del mundo se va siempre más poético el senado de este cabo del mundo es muy fuerte en poesía estos reinos y partes tan remotas de su personal 5 mil lenguas 4 o 5 depende estando tan lejos de vuestra merced este purgatorio en tierra de gente irracional allá se envían para rodear 10 mil lenguas de ida y vuelta para que así las partes como jueces entre tanto andemos alucinando la distancia cuenta es parte de su manera de gobernar o de presentar sus problemas de gobierno y también vemos por supuesto que crea acentúa formas de autonomía o de impunidad en la toma de decisión esta distancia pues transforma el gobierno en Manila aquí un ejemplo donde se justifica el hecho de no consultar al rey y si se venden los oficios de algo así lasgos y escribanías y otros oficios sin esperar consulta atentas las necesidades extremas que hay aquí y peligros porque por la tardanza podrían suceder aquí un ejemplo paradójico paradójico de esta distancia que crea un nuevo Pilar ¿me darás clase de español? no de esta distancia que cambia la manera de gobernar sobre impunidad hay una infinidad de testimonios y aquí este Peró de Rojas sugiere al rey de imponer castigos corporales para la gente que no sigue las normas que en lugar de como se dice de castigos pecuniarios pecuniarios ¿no? porque dice si no le si no se pone en el cuerpo la gente sigue haciendo malas cosas ¿no? porque como en las indias se cobra mucho se pueden pagar fácilmente todas las las multas ¿no? es la propuesta de Pedro de Rojas ¿no? y estoy pensando en el nuevo presidente de Filipinas ¿no? es un poco loco y que tiene ideas así ¿no? bueno lo dejamos porque es feo esta distancia también pesa en las relaciones profesionales y políticas en las indias muchas veces los oidores al principio dicen que hay que tener un respecto más importante al presidente por la distancia que hay ¿no? al presidente yo le tengo en toda la veneración y autoridad que tuviera a un duque si aquí fuera lugar teniente de vuestra majestad porque en longas partes así convenía su servicio no embargante por supuesto ¿no? esto ya lo he leído para México sobre el virrey que en México debe aparecer como un grande de España ¿no? que es el equivalente y sus servidores son como hay como así correspondencias que se hacen por la distancia también muchas veces los oidores dicen que no quieren dejan al presidente unos poderes que normalmente ellos deberían tener ¿no? funciones o cosas que jurídicamente tendrían que hacer para aquí no haber bulicio ni altercación estando tan lejos de vuestra majestad ¿no? dicen ok bueno esta vez lo dejamos hacer lo que quiere porque si no no vamos a poder gobernar es un es un clásico hay que limitar los conflictos a distancia paso esto para terminar con otras otras ideas de otros sentimientos al momento de hablar de la distancia que puede aparecer también como algo positivo que se puede valorar como aquí con esta buena cita otra vez de Davalos sobre la creación de la de la audiencia por divina inspiración se puede creer que vuestra majestad proveiese presidente y audidores en este cabo principio del mundo pues por el mismo tiempo que estaba recién muerto o que ya morir el gobernador don Gonzalo Ronquillo en esta ciudad de Manila entonces se resolvió y salió de la consulta cuatro mil y más leguas de acá la fundación de la real audiencia el rey como así pudo a pesar de la distancia crear la audiencia al mismo momento que desaparecía el gobernador sin saber que había muerto pues para mí si hay algo de no de propaganda pero de un poco mágico en la en el gobierno a distancia que el rey tiene esta capacidad de ver los problemas a distancia y esta distancia también para Davalos es motivo de ambición política un poco loca de conquistar a a la a China ¿no? es parte de los proyectos pero bueno yo espero en Dios todo poderoso que como vuestra majestad sin yo pretender de venir al cabo del mundo me hizo mayorazgo de esta audiencia y el primer oidor de ella me hará tan señalada a merced de permitir que yo en mis hombros lleve este coronel y sello real a la gran ciudad de Canton en la China vemos que aquí en 86 en el short Davalos otra vez hay que imaginar lo que es Manila es que es un pueblo de españoles entre sus murallas en madera la catedral es de madera y es muy pequeña pues son muy pocos pero tiene esta ambición enorme de conquistar y pues de fundar de volver a fundar la audiencia con este coronel que es la corona heráldica me ha costado un poco pero estaba con Jean-Pierre de Dieu y finalmente lo conseguimos es la corona heráldica no es el coronel personaje y el sello real en Canton en la China pues vemos como tal vez es para los misioneros como la distancia puede volverse algo positivo en la construcción imperial de la monarquía española en conclusión como podéis ver he querido presentar un análisis concreta de una correspondencia política en varios de sus aspectos con muchas citas espero que no os he cansado abusado un poco pero hay que abusar y pues tomando en cuenta también las impresiones el VQ entonces la experiencia de estos oidores no he entrado aquí en el vertiente madrileño de la carta las repuestas que aparecen varias veces en el margen de lo que he visto finalmente hay pocas repuestas del consejo de indias del secretario es como 10% donde hay donde sacan los puntos en capítulo donde el secretario contesta tiene que ver sin duda en las pocas informaciones que dan las cartas son largas pero muchas veces se repiten de un año a otro van a copiar las mismas cosas pues porque temen que la carta sea perdida y repiten mucho y al final podemos creo es complicado este tema supongo que va a salir en la discusión el tema de la eficacia de la correspondencia de las cartas pero de lo que he visto no sirve mucho para tomar decisiones por la tardanza por supuesto y porque creo que existen otras formas de comunicación y también porque los oidores tienen un poder de decisión sin consultar al rey vienen con el sello real tienen este este poder no es necesario consultar otras técnicas si existen y finalmente sobre esta cuestión del archivo y de las fuentes creo que se puede preguntar si el historiador como le queda no únicamente pero muchas fuentes que son cartas no sobrevalúa el papel de las cartas en el gobierno político porque los archivos están llenos de cartas son las fuentes que utilizamos para para entender lo que pasó pero finalmente estas 38 cartas se repiten mucho los oidores dicen la misma cosa porque no pueden de otra forma y creo mi ambición aquí era más de entender la carta como objeto de comunicación con sus límites que el contenido de la carta estaba justo antes en Murcia y un poco hice una presentación previa para preparar y José Javier Ruiz Imanez me pidió que sabemos de la realidad en Manila finalmente con estas cartas para mí no sé si hay que utilizar estas cartas para sí que dan que dan datos dan datos por supuesto pero me parecen más interesantes a estudiar como medio de comunicación que como fuente de información porque escriben lo que también el rey quiere escuchar pocas cartas faltan unas pues toda esta serie de límites creo que hay que incluirlas al momento de estudiar estas fuentes y hasta gracias muy bien aplausos 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 aplausos